Comunidad del barrio Palmira, exactamente a las afueras del colegio Kennedy, realiza una denuncia por un botadero de basura de podas de árboles. El habitante asegura que el año pasado se realizaron estas labores, pero la administración distrital no trasladó los residuos a los lugares correctos. Es por ello que la ciudadanía pide la limpieza y adecuación de este sitio, ya que genera mal aspecto en el sector. Para podar dos mangos, los cuales estaban generando muchísimo mugre y mucha inseguridad por acá por el sector de la carrera 28, entre 44 y 45. Ustedes están viendo toda la basura, toda la maleza que dejaron seguramente los señores que vinieron de infraestructura, para lo cual estamos llamando la atención a la señora Rosalía Solórzano, que es la directora, para que tome cartas en el asunto. Se espera que las autoridades competentes brinden la respectiva limpieza del lugar, para que los peatones y transeúntes puedan trasladarse por esta calle.